Hola amigos de LACNIC, espero que este mensaje los encuentre con muy buena salud. Como ustedes saben, LACNIC 33, nuestro primer evento del año, se llevará a cabo en un formato 100% en línea. El staff de LACNIC ha puesto mucha atención para mantener el espíritu de nuestros eventos presenciales en este nuevo formato, con lo cual tendremos la habitual capacitación que damos en los eventos con los tutoriales, tendremos el foro de políticas en el cual su participación es muy importante, los eventos técnicos como el foro técnico LACNIC para mantenernos actualizados también lo tendremos en este espacio, así como información relevante para nuestros asociados. Es muy importante que se registren ustedes en el evento como lo hacen de manera habitual para mantenerse actualizados con los horarios de las sesiones. Los esperamos pues en esta semana del 4 al 8 de mayo para seguir trabajando por internet, para mantener este internet que nos mantenga ocupados aún en estas circunstancias más complejas. Gracias.